¡Yeey! 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 Aquí en... Rrrrrrrr... Reusplay En un nuevo gameplay de DinoCraft, chicos Muchos me lo estabais pidiendo Queríais que volviera a la gran serie que Reusplay había hecho en su tiempo Donde en los compadretes Habíamos construido Un zoológico de dinosaurios Y aquí estamos de nuevo Todos lo estabais pidiendo Y Reus ha hecho caso Así que dicho esto, ¿qué os parece si dejamos un pedazo de like Para que yo vea el apoyo a la serie Para que Veo vea que os gusta de verdad Y si os gusta de verdad, seguir subiendo capítulos semanales Para que vosotros os entretengáis Y sobre todo, para que yo me lo pase genial con los dinosaurios He de decir que han actualizado el mod Y hay un montón de dinosaurios nuevos Hay un montón de cosas más que hacer Y he añadido mods distintos Así que, dicho todo esto Podemos empezar Como siempre en las series hay que empezar cogiendo un poquito de madera Y esto no va a ser distinto en esta serie Porque, bueno, es lo que hay que hacer Coger un poquito de madera para poder hacer una casa Para poder hacer herramientas Para meterse en una mina y coger cositas Así que, dicho todo esto Empezamos con lo típico de siempre Coger la madera Una vez tengamos un poquito de madera La ponemos aquí Hacemos un crafteito Hacemos una mesa de crafteo Ahí estamos Hacemos aquí Y hacemos un piquito Un piquito para empezar Ahí estamos Hacemos un piquito Y nos venimos por aquí Ahí agarramos un poquito de las plantas Para poder hacer árboles más tarde Y nos venimos por aquí A coger un poquito de piedra Para hacer un pico Y ahí A hacer las cosas ya de piedra Y hacer las mejores Dicho todo esto Mira, ahí tenemos hierro Uy, qué suerte he tenido Tenemos un poquito de hierro por aquí Vamos a coger un poquito más de piedra Porque nos va a hacer falta Para hacer más herramientas Quiero hacer una hacha Quiero hacer un pico Y una paga Y una espada Y una espada también Teniendo aquí el hierro No me va a hacer falta mucho Para poder hacer una espada de hierro Así que, dicho esto Vamos a coger más piedra Y con 17 yo creo que ya está bien Dicho, ahí subimos A ver Subimos por aquí Y se está haciendo de noche Madre mía Que se está haciendo de noche Entonces sí tenemos que hacer una espada Tenemos que hacer una espada Corre, Rius, corre Ahí estamos Ahí Pim, pam Hacemos el pico Hacemos Ah No, no, no Hacemos aquí una espadita Una espadita de piedra Y hacemos también Una Hacha de piedra Ahí estamos Tenemos aquí Las cosas preparadas Y listas Vamos a coger un poquito de madera Mientras así Se hace mucho más rápido Así Así mucho más rápido Listo, listo, listo Agarramos por aquí madera Agarramos más maderita por aquí Más maderita por aquí Y vamos a empezar muy pronto A coger lo que van siendo Fósiles de dinosaurios Buah Tengo unas ganas de empezar A crear mi universo de dinosaurios Que no os lo podéis ni imaginar Dicho esto Ya sabéis que en los comentarios Podéis poner el nombre De los dinosaurios Que vayamos criando Para que les pongamos unos nombres Y así lo hagamos más guay todo Y hagamos ahí pues un Pues nada Pues el El Tino En el Tino Park Vamos a llamarle el Tino Park De Riusplay El Tino Park De Riusplay O si queréis ponerle un nombre distinto Vamos a ponerlo en los comentarios también Que nombre queréis que le pongamos Al parque de los dinosaurios Eh Eso de ahí que es Eso de ahí que es Es como un barco, ¿no? A ver Bueno, ten cuidado Porque hay un esqueleto, eh Hay un esqueleto Nos acercamos al esqueleto Vamos por la espalda ahí ¡Pamba! ¡Ah! Hemos fallado el primer golpe! ¡No! ¡No! ¡Toma! ¡Toma! ¡No! ¡Toma! ¡Toma! ¡Uy! Estamos Madre mía Me ha quitado mitad de vida Mitad de vida me ha quitado ¡Ostras! ¡Más esqueletos! ¡Más esqueletos! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! Ahora sí, ahora sí Ahora lo hemos matado más rápido ¡Ostras! ¡Un Creeper! ¡Madre mía! ¡Y se pone a llover! Todo está saliendo mal ¡No! ¡Que me matan! ¡Dos de vida! ¡Dos de vida! ¡No quiero morir! ¡No quiero morir tan pronto en la serie! ¡No quiero morir tan pronto en la serie! ¡No quiero morir tan pronto por favor! ¡Vale! ¡Huye Rius! ¡Huye Rius! ¡Uy! ¡Ustras chaval! ¿Qué es eso que suena? Vamos a coger la mesa de crafteo Abre la mesa de crafteo ¿Es un zombi lo que suenaba por ahí? ¡Madre mía! Vale, nos vamos a meter por aquí en la cueva Y vamos a protegernos aquí dentro de la cueva Espero que no haya nada aquí dentro de la cueva Es que tenemos hambre y no vamos a recuperar corazones Tenemos que hacer comida Vale Vamos a hacer aquí Con palos Ahí estamos Vamos a hacer una azada Y vamos a hacer aquí Para hacer comida Ahí estamos Hago así con una azada Pin, pam, pin, pam Y vamos a coger semillas A ver si encontramos semillas Ahí estamos Semillas Hacemos dos ¡Ostras! ¡Uno! ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Ha explotado algo aquí? ¡Ostras! ¡Madre mía! ¿Aca hay un meteorito o algo así? No puede ser ¡Madre mía! ¡Madre mía! Hay que tener mucho cuidado gente Hay que tener mucho cuidado Que casi nos morimos Vale, un arquero Un arquero Si nos da un golpe nos mata Si nos da un golpe nos mata ¿Esto qué es? ¡Un ornitorrinco! ¡Mira! ¡Está dormidito! ¡Qué bonito! ¡Miradlo! ¡Qué bonito! ¡Ay! ¡El ornitorrinco! Vale, luego te veo Ornitorrinco Métete en el agua No te quede aquí Haya lluvia Vale, dicho esto Lo metemos por aquí Vamos a hacer una cueva Vamos a hacer una cueva Ahí estamos Hacemos una cuevecita Una pequeña cueva Y esperamos a que sea de día Hacemos una pequeña cueva aquí Y vamos a esperar a que sea de día Porque no hemos encontrado Ninguna oveja Para poder Para poder hacer una cama Así que ¡Oh! No hemos mirado en la casa Del aldeano aquí A lo mejor en la casa Del aldeano había Había algo Vale, la mesa creación Donde la he dejado ¿La he dejado allí? Vale, sí Voy a por ella Voy a por ella Voy a por ella ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Ah! 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 Vale, tapamos Tapamos con esto Se acabó Vamos a dormir Buenas noches Hasta que no salga de día No salgo de aquí ¡Uy! Parece que está dejando de llover Parece que está dejando de llover ¡Y se ha hecho de día! ¡Sí! ¡Se ha hecho de día! ¡Ya ha dejado de llover! ¡Por fin! ¡Menos mal! Vale, ahí hay una flecha en el suelo Clavada Que es la que nos ha disparado el arquero No se puede agarrar, ¿no? No se puede agarrar Vale, estamos en la 1-12 No se puede agarrar ¡Vale! Rompemos por aquí No ha crecido nada Vale, tenemos una araña por aquí Hay que tener mucho cuidado con las arañas, ¿eh? Vale, tenemos por aquí ¿Tenemos hueso? No nos ha soltado ningún hueso, ¿no? Ningún arquero No ¡Ostras! ¿Y ese zombie? ¡Ostras, como chilla! ¡Ostras! ¡Ostras! Vale Ahí está la araña, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado con esa araña Porque nos puede matar, ¿eh? Nos puede matar la araña Ahí estamos Un golpecito Vamos Que salga la araña Sal, sal, sal de ahí Sal de otro escondite No me muerdas Por favor No me muerdas Bien Hilo Me ha dado hilo Se ha muerto aquí un zombie Vale, vale, vale Vamos a ver si tenemos una cama Vale, ya lo podemos con... ¡Vale, una manzana! ¡Qué bien! Una manzana Podemos recuperar un poquito de vida Vale, ya no podemos correr más Así que nos comemos la manzana Nos comemos la manzana Porque no tenemos otra ¡Mira! ¡Olo! ¿Y eso qué es? ¡Son águilas! ¡Son águilas! ¡Qué guay! ¡Olo! ¡Qué chulos! Vale, vamos a ver si... ¡Olo! ¡Qué sonido más chulo hace! Vale, vamos a ver si tiene una cama El tío está aquí dentro Eh, hola ¿Tienes cama? ¡Tiene cama! ¡Tiene cama! Lo siento... Quita Lo siento mucho Me llevo a la cama ¿Y esto qué es? Cedazo Y esto Mesa de trabajo arqueólogo Vale, me lo llevo todo Me lo llevo todo Me lo llevo todo Muchas gracias Arqueólogo ¿Y tú qué intercambias? A ver Vale Huesos por esmeraldas Vale Y biofósil De momento no me interesa ¿Esto es lana? ¿Esto es lana, no? ¿Todo esto? Me voy a llevar la lana Me voy a llevar la lana Me voy a llevar toda la lana De esto, vamos La ratiña vamos a hacer aquí Vamos a llevarnos la lana Pero de cabeza, vamos No me lo pienso ni media Vale Queda aquí uno Y la última Perfecto Ahí estamos Y nos llevamos también los palos Ya que estamos aquí Nos lo llevamos todo Vamos Es que nos vamos a llevar todo Lo siento mucho señor Pero nos llevamos todo a su casa Es que nos hace falta Nos hace falta Todo lo que sean materiales Nos hace falta Me voy a llevar hasta la puerta Fíjate lo que te digo Mira, me llevo hasta la puerta Esto aquí da maderita Nos lo llevamos Ahí estamos Pim pam Pim pam Perfecto Y aquí hay más Aquí hay más Polo ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Un momento ¿Estos son fósiles? ¿Esto es fósil? ¿Lo puedo coger? ¡No! ¡No hace falta de hierro! ¡No hace falta que sea de hierro! Vale, vale ¿Y esto qué es? Esto es una ¡Ah! ¡Una calavera! ¡Una lámpara cráneo! ¡Eh! ¡Qué chulo! Pero se ¿Hará de En plan ¿Iluminará de noche? Bueno Luego lo probamos En la tierra Vale A ver ¿Aquí qué hay? A ver qué es lo que hay aquí ¿Habrá algún Algún tesoro aquí o algo? ¿Escondido? Yo creo que no, eh No hay ningún tesoro escondido aquí No Aquí no hay tesoro escondido que valga Pero nos llevamos las escaleras Nos llevamos las escaleras Pero vamos De cabeza Nos lo llevamos todo, gente Ahí estamos Y el último tronquito Ahí está Perfecto Nos lo llevamos todo Me siento mal Porque hemos dejado aquí al aldeano Sin nada O sea, sin poder tener nada de nada Pero bueno Que se fastidie Aquí hay que coger las cosas Las máximas posibles Vale Vamos a buscar comida Hay que buscar comida Yo sé que la casa está por allí Nos hubiera venido bien un minimapa Decidme por comentarios Si queréis que instale un mod de minimapas Para así ¡Eh! ¡Cerditos! Vale Tenemos comida Tenemos comida Tenemos comida Tenemos comida Tenemos comida Perfecto Decidme si queréis que instalemos un minimapa Para no perdernos en el mundo Porque ya sabéis que soy muy de perderme Y a lo mejor con un minimapa No me pierdo tanto Porque puedo poner Localizaciones y eso Ahí estamos Pim pam Pim pam Ahí estamos Ya sabéis que no se comen pollos ¿Vale? Los pollos no se comen en mis series Dicho esto Vamos para acá ¿Esto qué es? Vale Tengo comida Lo que no puedo ¿Esto qué es? ¡No! ¡Ah! ¡Me he quedado atrapado! ¡Me he quedado atrapado! ¡Qué asco! ¡Ah! ¡No puedo salir! ¡No puedo salir! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡No puedo salir! ¡Qué asco! ¡Me he quedado atrapado! Es como Es como Creo que es petróleo Creo que es petróleo Voy a intentar salir por este ladito Voy a intentar salir por este ladito Intento salir por este ladito Intento salir Y salimos Vale, vale, vale Vale, vale Vale, si es petróleo Esto lo utilizaríamos para algún mod Digo yo Más tarde Vale, no puedo seguir corriendo Allá hay más cerdos Voy a agarrarlos Aunque no pueda correr Cerdo, cerdo, cerdo Muerto Hola cerdito ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cerdo, cerdo, cerdo Muerto el cerdo Y cerdo, cerdo, cerdo Ahí estamos Tenemos mucha comida Aquí hay calabazas Que no sé para qué servirán Pero bueno Vamos a coger una Mira, tienen cara Estas tienen cara Y esos animales Son hipopótamos Son hipopótamos What? Hipopótamos Hay que aligarse de los hipopótamos Que son peligrosos Hay otro cerdo aquí Otro cerdo y volvemos a la casa Venga, vamos Ahí estamos llegando Ahí estamos llegando Bien Tengo piedra Tengo piedra Tengo piedra Uy, ¿qué ha pasado? Ah, que hay un águila aquí Vale Bien, tenemos aquí la mini casa Que bueno, ya sabéis que esto es provisional Ya me decís Cómo queréis que hagamos la casa Voy a poner también la cama aquí También provisional Ahí estamos Y ahora vamos a hacer aquí Un horno Vamos a hacer un hornito Ahí estamos Un hornito para poder cocinar Lo vamos a poner aquí en el suelo Ahí estamos Lo ponemos aquí, el hornito Y cocinamos Vale, no tenemos carbón Pero bueno Tenemos un poquito de madera Así que con la madera lo vamos a cocinar Ahí estamos Y ahora esperamos a que se coci... Que se haga mientras vamos a buscar más semillas Oye, si matamos al águila nos dará algo ¿Tú crees? A ver, vamos a probarlo Ven aquí, ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí No se muere Dios No, ya la va a echar a volar No voy a llegar Nunca Ah, sí, ahí Eh, nos ha dado algo Carne de ave cruda Nos ha dado... Vale, nos da carne Nos da carne Vale, podemos cocinarla también Bien, 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 bien Vale, vamos a poner aquí una puerta Y vamos a dormir Buenas noches y feliz navidad Cuando nos despertemos ya estará toda la carne hecha Buenas noches Pues nada, ya estamos aquí de día No se ha hecho de día todavía O sea, no se ha cocinado toda la carne Pero ya podemos comer Y con esto saciamos nuestro apetito Y podemos salir para afuera Con todos los corazones llenos Eso sí Ahí estamos Vamos a cocinar Ahora vamos a plantar aquí Plantamos aquí un poquito Plantamos aquí Hacemos nuestra plantación Ahí estamos Pim, pam, pum Pim, pam, pim, pam Pim Y ahí está Y voy a colocar Voy a colocar aquí el Voy a colocar por aquí ¿Dónde está? La calavera esta Aquí estamos Ahí estamos Para iluminar La calavera Ahí está haciendo más carne Perfecto Y voy a hacer un baúl Voy a hacer un baúl con madera Tengo aquí esto Tengo aquí para hacer madera Ahí estamos Y vamos a hacer un baúlcito Que lo vamos a meter aquí Para guardar cosas Para guardar cosas Los palos no Estos sí Por ejemplo Vale Los 47 de lana Los guardamos por aquí Un huevo Vale Ah, vale Y la mesa de trabajo esta La vamos a guardar por aquí No sé para qué sirve De momento Pero la vamos a guardar por ahí Vamos a comer un poquito más Para terminar de vallenar los corazones Y ahora sí Vámonos a la mina Para conseguir hierro La mina estaba aquí O estaba ahí ¿Dónde estaba? Ah, bueno Mira aquí también hay hierro Y carbón Perfecto Me sirve esta mina Así que vamos a agarrar el hierro Uno, dos Vale, tengo tres Para hacer un pico Perfecto Me viene bien Me viene perfecto Oh, hay más hierro Hay más hierro Bien, bien, bien Podemos hacer el pico Y así podemos empezar a coger Cosas paleolíticas Podemos empezar a coger cositas Vale, más mina, más hierro Olé Me hace más mina Pedazo de mina Ahí estamos Ah, ya que hay más hierro Con carbón Vale, vale Me viene bien Me viene bien Dejamos por aquí el carbón Ponemos los 20 de hierro Y ahora que se cocinen Y mientras se cocina el hierro Vámonos a por más cositas A ver que podemos conseguir en la mina Vale, aquí, 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 aquí Esto, esto de aquí Es donde se encuentran las cosas Para sacar dinosaurios Así que nos interesa encontrar mucho de eso Veis, aquí tenemos más Aquí tenemos más Nos interesa encontrar de esto Para poder coger huesos de dinosaurio Y poder revivirlos Pero bueno, dicho esto Hay que hacer todavía el La incubadora Hay que hacer un montón de cosas Antes de todo eso Que eso lo haremos en el siguiente episodio Obviamente Antes de nada Ya sabéis que tenéis que dejarme En los comentarios Como queréis llamar al parque Y como queréis que hagamos La casa ¿Vale? Así que lo dejo eso Por los comentarios Para que me lo digáis ¡Eh, cuidado! ¡Cuidado! ¡Araña! ¡Eh! ¡Ostras! 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 Vale, listo ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Cuánto hierro! ¡Lo madre que me parió! ¡Cuántísimo hierro! Lo picamos, lo picamos Lo picamos Ahí estamos Tenemos de 16 de hierro Vamos por aquí Con unos palitos Y hacemos aquí Una O sea, un picazo ¡Ay, qué guapo está el pico! ¡Qué chulo! Un picazo De hierro Aquí tenemos el hierro Y ya sí que podemos coger Los primeros huesos de dinosaurio ¡Vámonos a por ello! ¿Dónde estaban? ¡Vámonos a por los primeros huesos de dinosaurio! ¡Hola! ¡Huesos de dinosaurio! ¿Dónde estáis? ¿Dónde estaban? A ver si los encuentro ahora Aquí Aquí tenemos ¡Ahí estamos! ¡Ahí tenemos! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! Vale, 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 vale Tenemos Dos trozos de reliquia Y huesos normales Vale, no nos sirve eso ¡Ahí estamos! Aquí tenemos los primeros huesos de dinosaurio ¡Ahí lo tenemos! Planta fósil Vale, tenemos aquí planta fósil Y tenemos un biofósil ¡Hemos encontrado el primer biofósil del juego! ¡Vamos! ¡Toma ya! Vale, bajamos por aquí Vamos a agarrar todos los biofósiles que podamos Ahí estamos Nada Y aquí me hay hierro Agarramos el hierro también Ya que estamos Con el nuevo pico este que va súper genial Ahí estamos Y tenemos por aquí abajo algo más Ojo, eh Tened cuidado Hay que tener cuidado, ¿vale? Aquí hay más lava ¡Ah, no! ¡El biofósil! ¡No! Bueno, aquí tenemos más Más tablillas Huesos ¡Cuidado, un creeper! ¡Un creeper! ¡No! ¡No! ¡Ustos, chaval! ¡Ustos, chaval! ¡Ustos, chaval! ¡Ustos, chaval! Casi reventamos Vamos a reventar ¡Venga, otro biofósil! ¡Ven, perfecto! Y una calavera Vale Aquí, por aquí tiene que haber una... Una... Tiene que haber algo de zombies por aquí Porque suenan un montón de zombies, eh Pero no vamos a subir No vamos a bajar No pienso bajar ni de broma ahí Vale Dicho esto Vamos a dejar las cosas por aquí Y creo que lo podemos ir dejando hoy por aquí Yo creo que ha sido increíble este primer episodio Hemos encontrado trozos de reliquia Dos biofósiles que tenemos por aquí Para conseguir dos huevos de dinosaurio ya Hemos matado una águila Y hemos conseguido carne Tenemos una calavera iluminada Tenemos por aquí Una mesa de trabajo arqueológico Que tenemos que ver para qué es Y un cedazo Que no sabemos qué es Pero bueno, lo tenemos Dicho esto Muchas gracias por ver el vídeo Deja tu pedazo de like Si te ha gustado Todo el episodio Y nos vemos en el siguiente Nos vemos Chao, chao, bacalao Adiós Chao, chao Chao, 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 chao Chao, chao Chao, chao, chao Chao, chao, chao Chao, 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 chao Gracias por ver el video.